Ariel, ¿me escucha usted? Sí, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Mucho trabajo estos días? Sí, sí, la semana pasada, hasta ayer, los cambios de... Tenemos algún inconveniente para escucharlo. ¿Usted nos escucha bien? Tenemos algún inconveniente para escucharlo, se escucha medio entrecortado. ¿Me escucha bien usted? Bueno, parece que sí. Hola. Ahora sí, ahora lo escucho bien. Ah, bueno, bueno. Sí, les decía que, bueno, el tiempo nos dio distintas situaciones, con días de viento, con días de lluvia, de tormentas eléctricas, días lindos, y bueno, en todos estos días tuvimos trabajo, digamos, los compañeros, y los compañeros tuvieron bastante trabajo en los balnearios y en las zonas habilitadas, por distintas situaciones, ¿no? El tema de las tormentas eléctricas, bueno, sacando a la gente del río, por suerte la mayoría hacía caso, y después en las altas temperaturas hay lugares, zonas balnearias, que bueno, la gente, como se ve en el balneario Solalique, que es una de las zonas, digamos, que se amplió, también la gente está llegando en más cantidad, y lo bueno es que se arriman a donde están los guardadías para consultarles, digamos, cuáles son los lugares peligrosos, o dónde pueden maniarse tranquilos, así que, pero esta semana fue de bastante trabajo. Y teniendo en cuenta esa cantidad de gente, ¿debemos pensar que también todos cumplen con los protocolos, con el distanciamiento y demás? No, mirá, vimos, lamentablemente, hemos visto que hay dentro de las zonas balnearias, la gente se descuida mucho, hay poca gente que, o sea, el 30% que cumple con los protocolos, con el uso del barbijo, el distanciamiento dentro de todo, sí, porque bueno, es como que hay más zonas y la gente se está, digamos, distribuyendo un poco más, conociendo otros lugares, como son las nuevas zonas habilitadas. Pero bueno, vemos mucho descuido con el uso del barbijo, nosotros, los que se arriman, o con los que podemos, digamos, los que se arriman a los puestos, o con los que podemos hablar, les encargamos que se usen el barbijo, y esto un poco más, vamos a hacer hincapié, vamos a hacer alguna campaña del lado nuestro, de la parte de guardavidas, porque si la gente quiere, digamos, disfrutar del verano, nos vamos a tener que cuidar entre todos, porque esto si no se va a agravar. Así que bueno, va a ser uno, nosotros no nos podemos encargar de eso, pero bueno, con alguna cartelería o algo, vamos a hacer como, o con megáfonos, que es lo que se va a empezar a implementar en estos días, vamos a hacerle saber a la gente que necesitamos que se cuiden más, para poder terminar el verano, digamos, bien, porque si no se va a agravar, y por ahí va a pasarlo, el verano pasado, que se suspendió, digamos, toda la circulación. Claro. Mientras tanto, tuvieron muchas intervenciones, me decía. Sí, mira, esta semana, alrededor de 69, cuando veníamos trayendo, alrededor de 30, 35, digamos, por semana, pero bueno, esta semana se acrecentó un poco más. El balneario que más rescates o asistencias tuvo, es el balneario Gustavo Faller, con 29, después la isla 132, que también hay una cobertura ahora sobre, frente a los clubes de la calle Río Negro, y sobre el brazo grande, también hubieron 9, la calle Linares, al fondo, y el remolino que está en la salida del brazo que sale del balneario Lino 4, tuvieron 6, 6 intervenciones, después Sandra Canales 9, dije, y Isla Verde 4, Solalique 7, y Valentina 5, así que, hubo, digamos, bastante trabajo, aparte hay una guardia, digamos, que recorre la isla 132, de dos compañeros, que bueno, que van, también, haciendo prevención, y atendiendo, han atendido también, algunos casos, también de primeros auxilios, de curaciones, así que, se ha tenido bastante trabajo, esta semana, también, empezó a trabajar, las dos motos de agua, que, compró la municipalidad, así que, ya están, todos, compañeros, guardabidas, timoneles, están, se están haciendo cargo de, de estas embarcaciones, que es para, cuando tenemos alguna, algún periodo de auxilio, cerca de los balnearios. Claro, decía, ¿son, suficientes, los guardabidas, que están trabajando, hoy en día? Mira, los lugares, que se cubrieron, eran los lugares, que nosotros veníamos pidiendo, estos años atrás, que se tendrían, que cubrir, así que, y bueno, son 30, 30 guardabidas, más que se tomaron, así que, pero, nunca, nunca alcanza, digamos, porque hay, la gente sigue ocupando, otros lugares, que son peligrosos, y que, nosotros recomendamos, que por ahora, hasta que se pueda, digamos, ver esos, esos lugares, que bueno, que concurran los lugares, balnearios, pero no, es como que nunca alcanza, porque la cantidad de gente, que está, llegando a Neuquén, o la gente que este año, se quedó en Neuquén, porque, en la febría, no pudo salir de, de acá de la zona, pero, bueno, ya los balnearios, estaban llenos, y bueno, con esto ahora, del impedimento, de salir de la ciudad, es como que, la gente, bueno, es mayor también, la cantidad de gente, bueno, las zonas balnearias, o la costa del río. el impedimento, o la decisión, de cada una de las familias, porque por ahí, en vez de someterse a un riesgo, directamente, toman la decisión, de no viajar, y de aprovechar, el río, que tienen acá, cerca de casa. Ariel, muchas gracias, por la información, seguimos en contacto, siempre. no, gracias a ustedes, y bueno, si me permitís, una recomendación, es esto de nuevo, de que consulten al guardavidas, cuando van a las zonas balnearias, que se lleven, la basura que, bueno, que, digamos, provocan en los balnearios, en las zonas balnearias, no descuidan a los chicos, y bueno, el uso del barrijo, es algo que vamos a recomendar, encarecidamente. Claro, claro, y el distanciamiento. Y el distanciamiento, por supuesto. Gracias de nuevo. No, gracias a ustedes. Hasta luego.